Un minuto, recién preguntábamos, no sé en el título, nos preguntábamos, ¿viste que ir a renovar la licencia de conducir? Es todo un trámite. Es todo un trámite, a veces uno se tiene que pedir permiso en el trabajo, pierde una mañana, aparecen multas que uno no sabía, pero bueno, ese es otro tema. Y ahora, según dice el Gobierno Nacional, no va a haber que renovarlas más yendo al lugar, además de lo que te cobran los municipios. Pero no espoileamos más, Pablo Gerardi, porque es una de las grandes novedades de la tarde, contanos. Y aún así estamos espoileándolo un poco al Gobierno de la Nación. Y fue uno de sus ministros el que lo hizo, porque tiró un anticipo esta mañana, en diálogo con medios nacionales, Federico Sturzenegger, el ministro de desregulación del Estado, es el que anticipó que vienen varios cambios en las normas de tránsito nacional. Entre ellos, puso este ejemplo y dio algunos de los conceptos o del espíritu de los cambios, pero pueden venir otros, así que prepáremonos que en algunos días sucesivos podemos tener más novedades. O sea, lo único que se sabe ahora es que, ¿qué es esto de la presencialidad que ya no sería, por ejemplo, un requisito? Claro, para la renovación, estrictamente. Para aquellos que lo hagan por primera vez. O las personas mayores de 60, 65 años, que deben tener más estudios y deben hacerlo con una frecuencia mayor, una periodicidad de un año o dos años, en ese caso tendrán que seguir presencializándolo. Pero aquí hay un trasfondo, quieren hacerlo más sencillo. Pero bueno, escuchémoslo al ministro, que daba los detalles anticipando esta norma que podría salir la semana que viene. La renovación de la licencia de conducir no va a requerir ir presencialmente. O sea, uno va, como es en Estados Unidos, uno va a decir... Uno en realidad tiene como que chequear que psicofísicamente vos estás bien, o sea, que los ojos estén bien, que escuches bien. Entonces vamos a permitir que la gente, digamos, envíe ese certificado, no tenga que hacer el trámite. A esto, de cualquier manera, las provincias tienen que adherir, porque lo que me dice este señor es... En realidad son trámites, en realidad, municipales, ¿no? Muchas veces los municipios usan esto como... Yo creo que lo que está hablando es municipios que usan esto como un mecanismo de recaudación, ¿no? Así que... Pero nosotros en la ley vamos a cambiar el sistema para que pueda ser mucho más ágil si las provincias lo aceptan. A partir de los 65 años sí les volvemos que siga la presencialidad, y en realidad, vos sabés que cuando ya sos más grande, ese análisis tenemos que hacerlo más frecuente, por una cuestión lógica, ¿no? Bueno, habrá que esperar los detalles la semana próxima cuando finalmente esté ya con la forma de estos cambios que quieren implementar en la renovación de la licencia de conducir. Muy bien, cambiamos de tema, vamos a contarte lo que se viene en cuanto al estacionamiento en capital, porque... Gracias por ver el video.